El IBEX 35 ha rebotado este jueves, aunque no tanto como parecía a lo largo de la sesión. Ha conseguido superar el nivel de los 9.700 puntos y se ha situado en los 9.714, al subir un 0,3%. De esta manera, las ganancias han estado lideradas por Ferrovial, aunque la ha seguido ArcelorMittal e Indra. En cambio, las pérdidas han estado encabezadas por Técnicas Reunidas, aunque la ha seguido Acciona y Gas Natural. Además, en el lado del mercado continuo, el valor más alcista ha sido Airbus. La aeronáutica ha presentado este jueves sus resultados de 2017, año en el que triplicó su beneficio neto con respecto a 2016. Además, en las bolsas europeas, a todas les ha pasado como al IBEX. Al final de la sesión han desinflado sus subidas, excepto el DAX alemán, que sí que ha acabado en rojo, y el CAC 40 francés, que se ha logrado terminar la sesión con una subida del más del 1%. Por último, en Wall Street, los tres principales índices mostraban una subida del 0,3% de media al final de la sesión del IBEX. Eso es todo, pero recuerde que puede seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.